Música Música No comprendes que te estás matando, no comprendes que te toques amar Música 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 Que mejor de mi dolor quedé tirado con tu amor, generado mi amor al final No comprendes que te voy salvando, tú no comprendes que te voy dejando No me sigas ni me sabes ni me deseas, ni me sobes ni me quieras Gracias por ver el video